Mauricio Díaz, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que este organismo debería convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que abra paso al debate de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a través de una reunión de consulta con los cancilleres de cada país, porque el gobierno de Nicaragua no cumplió con las reformas electorales y otras condiciones claves que propuso la Organización de Estados Americanos para que se restituya la democracia en el país. Pues yo quisiera ver al secretario general Almagro convocando de emergencia a otro Consejo Permanente para analizar los pasos siguientes frente a un gobierno que ya sigue y respetando totalmente las demandas de una solución pacífica en Nicaragua que pasa por la realización de elecciones creíbles. Bosco Matamoros, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, especificó que otra opción es la conformación de un nuevo comité interdisciplinario que pida su ingreso al país y constate in situ cada violación al proceso electoral y durante los comicios. Por una parte, en base al procedimiento establecido en la Carta Democrática, el Consejo Permanente puede resolver, enviar una misión especial para tratar de restablecer nuevamente las condiciones del órgano democrático que permitan elecciones libres de Nicaragua, por una parte. Por otra parte, puede también invocar una sesión, una asamblea extraordinaria, donde se trata el caso de Nicaragua, si con una simple 18 votos, que es la mayoría de los países de la organización. Los especialistas recordaron que en camino está la Ley Renacer, que se promueve desde Estados Unidos y que aumenta la probabilidad de aplicación, porque según organismos internacionales y grupos opositores nacionales del gobierno, no cumplió con reformas que garanticen comicios transparentes y justos este año. Está pendiente de las acciones que puede tomar el gobierno de Estados Unidos, en base a la Ley Renacer, que implica sanciones específicas y que inclusive puede llevar a la suspensión de Nicaragua, desde el RCAFTA y acciones también de averiguaciones sobre las inversiones de Nicaragua en el extractor, por parte de sus entidades públicas. Por otra parte, está contemplado también, por parte de la Unión Europea, la suspensión de Nicaragua del acuerdo de asociación con esa entidad. Habrá aquí naciones que bilateralmente van a tener que tomar sus propias decisiones. Vienen una serie combinada de presiones entre lo bi y lo multilateral, es lo más seguro. Pero no podemos seguir así. Si Nicaragua no puede llegar hasta el 7 de noviembre en estas condiciones, significaría, como lo dijo, la oficina de la señora Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, significaría que aquí no hay ya condiciones para unas elecciones que sean creíbles y que le den lugar al nacimiento de un régimen con legitimidad de origen. Los expertos afirman que sería letal que la Organización de Estados Americanos actúe hasta que hayan pasado las elecciones, porque ya sería muy tarde, debido a que, en condiciones actuales, el gobierno que salga electo en los próximos comicios será ilegítimo de origen. Lorenzo Vega Sánchez, Voce B.